de la semana. Contexto de Mercadotecnia. Jorge Reyes Casas, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal y buenos días? Un gusto como todos los lunes estar aquí, un saludo a todos nuestros radioescuchas, esperando pues que inicie la semana con toda la actitud y con que sea una semana bastante productiva. El día de hoy voy a hablar de un tema que se considera tabú en el área de marketing. Al final, nosotros estamos conscientes de que cuando alguien compra un producto, no compra el costo del producto, sino compra la suma de un montón de valores y le va disminuyendo costos y al final la diferencia entre el valor total contra el costo total es el valor entregado al cliente. O sea, por ejemplo, hay valores de imagen, que es todo lo que es la inversión en un buen logotipo, en una tienda bonita, en una imagen corporativa, y está el costo psíquico también, que es la parte de la imagen que te manda y el costo que estás dispuesto a pagar por lo que ves en un establecimiento. De ahí viene el costo de energía, el costo de tiempo, el costo monetario obviamente, y también viene el valor del personal, el valor de los servicios, el valor de los productos que que estás encontrando, ¿No? Pero ¿Por qué le digo que voy a hablar de de un tema tabú? Porque voy a hablar de los precios psicológicos. Mucha gente cuando habla de mercado y me habla de que, por ejemplo, un producto que cueste veinte pesos, si tú lo vendes en diecinueve ochenta y ocho, probablemente la gente va a pensar indirectamente que está pagando un producto más barato que el producto de veinte pesos. Ese es el famoso precio psicológico, es aquella interpretación que ayuda mucho a los comercios minoristas, porque al final incrementa el grado de deseo que se le tiene a cierto producto y realmente no se hace un ajuste real en el precio. Pues sí, este mucho tiempo se convirtió en una de las reglas casi sagradas en el mundo de marketing, ¿Sí? Este ciertos números se veían de un modo mejor y en ciertas cantidades ayudaban a hacer que los consumidores acabaran pasando por por la caja y haciendo y y comprando los productos, ¿No? Pero bueno, acabo de encontrarme un estudio que hicieron entre cerca de mil consumidores de la Universidad Baylor, junto con la Universidad Han Camer School of Business, este y y es muy interesante porque en este estudio de cerca de mil consumidores ellos se fijaron cómo reaccionaban ante ciertos tipos de precios psicológicos y llegaron a la para la conclusión de que existen dos grandes tipos de consumidores y que cada uno tiene una visión diferente sobre los precios, ¿No? O sea, este tipo de consumidor al que se enfrentan estos precios, pues tiene que encajar con el tipo en en el que ellos son más efectivos, ¿No? O sea, que voy que no todos los consumidores son iguales y no todos piensan del mismo modo en lo que a compra se refiere y no todos responden bien a los precios psicológicos, ¿No? Entonces, aquí el estudio que ahorita voy a subir a la página de Twitter y de Facebook de AM Asesores, dice que los consumidores hay ciertos tipos que tienen un pensamiento analítico, ¿No? Y que ven cada uno de los números del precio por separado, o sea, por ejemplo, ellos centran su atención en el número más situado a la izquierda, por ejemplo, si algo costara diecinueve noventa y nueve, él sí fijaría en el nueve. Por otra parte, están los pensadores holísticos, o sea, tenemos uno que es analítico y el otro que es holístico, y este holístico dice que ve los precios de una forma intercorrentada y no se paran los dígitos, ¿No? Entonces, por ejemplo, la primera conclusión, pues, es parte del mito o del tabú que se habla de mercadotecnia de los precios psicológicos, ellos, estos analíticos sí caen antes en los precios psicológicos, de hecho, en un precio acabado nueve, ellos sienten que es más barato, y por lo tanto, acaban comprando más de esos productos, dado que se fijan mucho en la cifra final, y suelen pensar que es más barato comprarlo, ¿No? O sea, si estamos hablando de que algo costaba veinte y la tienda lo bajó a diecinueve noventa y nueve, este cliente analítico sí, sí va a caer en la en la estrategia, ¿No? Pero entonces no es muy analítico que digamos, ¿No, Jorge? Porque si realmente analizara se daría cuenta que pues es es un espejismo, ¿No? Un centavo incluso ni siquiera se lo van a regresar en la caja. Sí, definitivamente, y y y a lo mejor ahí creo que sí, en la Universidad Baylor, al ponerle universidad, digo al ponerle pensador analítico, creo que sí se equivocaron con el nombre porque pues yo pensaré que un pensador analítico analizaría mejor el dato, ¿No? Claro. Pero bueno, así le pusieron ellos y y los otros, los los pensadores holísticos o consumidores holísticos no suelen sentirse tentados por esos precios en condiciones generales, dado que ven el precio como un todo, no los ven como algo especialmente barato. Esto quiere decir que los consumidores de pensamiento holístico son inmunes al precio psicológico como puede parecer, ¿No? O sea, si están en una situación en la que pueden pensar menos, por ejemplo, cuando vas carrereado y vas comprando bajo presión, acaban cayendo en la trampa del precio psicológico, pero o sea, cuando cuando no te da oportunidad de reflexionar sobre lo que tienes en el anaquel, que ya llevas prisa, te comportas de un modo muy similar al analítico, pero también el estudio descubrió que como con tantas cosas los consumidores, pues sí pueden ser manipulados usando estrategias de comunicación ajustadas a ellas. La verdad es que aquí en lo que explican en el estudio dicen que hay que tener en cuenta quiénes son los consumidores, cómo van a pensar y cómo afectar a la compra para para posicionar el precio y lograr hacer que compren, o sea, cuando y parafraseando a uno de los responsables del estudio, hay muchos vínculos culturales entre los dos tipos de pensamientos, por ejemplo, un consumidor occidental suele tender a ser más pensador analítico, mientras que un oriental tiene que ser lo más holístico, lo que ayuda a la hora de establecer cómo cómo se llega a cada quien. O sea, más bien a lo que van es de que si una persona está más trabajada en la parte personal, en la parte de de como ser humano, de de estar más tranquilo, que no vive bajo un estrés, es más difícil que caiga ante estos precios psicológicos que a una persona que vive todo el día prisa, que vive a las carreras, ese tiene una mucho mayor probabilidad de estar cayendo ante estas trampas de mercadotecnia. Claro. Bien, pues es muy interesante. Yo no digo yo le cambiaría los términos, porque más que hablar de 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 un consumidor analítico, yo hablaría de un consumidor emocional y un consumidor cerebro cerebral, ¿no? Sí, ándale, o sea, en lugar de holístico y analítico. Exacto. A lo mejor cerebral y y y y y algo algo importante yo creo que es la el pensamiento individualista contra el pensamiento colectivista. Sí. Si estamos hablando de que los occidentales son más individualistas, eso va a ser que su patrón de compra sea y caiga más en precio psicológico, mientras los orientales o los asiáticos son más colectivistas y esta parte te permite que veas el precio como un todo y no como una parte nada más o un número y que cambia. Exacto. Ese tipo de consumidor cambia, ¿no? Bien. Jorge, hay un una pregunta que tiene para ti Radio Escucha. Dice que una pregunta para Jorge Reyes Casas, ¿qué es el Ethereum Code y el Bitcoin? Bueno, el Bitcoin es una moneda electrónica que la gente, bueno, se utiliza, es una criptomoneda, entendiéndola como tal, no el Bitcoin es una de las muchas criptomonedas que existen, el patrón es que es indetectable para poder hacer transacciones de cosas a lo mejor prohibidas hasta cierto punto y pues lo que yo sé, la verdad, no es mi tema en particular la parte del Bitcoin, lo que yo sé es que ha tenido una caída importante en los últimos seis, siete meses en cuanto a la parte de el valor que tiene. Yo lo veía como una burbuja, como muchas burbujas que hemos tenido, como los tulipanes en Holanda o como otros burbujas económicas que han existido a lo largo de la historia económica del mundo, pero la verdad es que es un es un protocolo podríamos entenderlo, un sistema de pago, tanto como una moneda no lo es, o sea, porque a lo que vamos es que el Bitcoin permite hacer intercambios de de transacciones, pero pero no necesariamente utilizando una moneda, sino es como un true que pues podríamos entenderlo como tal. Entonces, este al final lo que hace es que trasfiere valor y pues es una moneda a cierto punto digital, nadie sabe quién está detrás de ellos, o sea, no se conoce la identidad del creador o los creadores y al final lo que ayuda a que tenga valor esto es que es muy difícil que se falsifique. Entonces, este es como un, cómo explicaré, como una una lista pública o como un libro contable público donde toda la gente puede llevar seguimiento de las transacciones que existen en el mundo de esta moneda. Entonces, este, pero más o menos es lo que es ser esto. Y del otro, el hetero Bitcoin, no sé cómo le dijeron el. Ethereum Code. Ese sí, de plano, nunca había ido a hablar de él, a lo mejor me comprometo a investigarlo esta semana para poder hablar de él la semana que entra. Muy bien, gracias Jorge, algún punto de contacto. Sí, en en arroba a de Armando, de de Ernesto, de mi mamá de Ernesto Torreón, ahí en nuestra página de Twitter, ahí van a poder ver el estudio este que acabamos de encontrarnos de del precio psicológico, y y en mi página personal, Jorge Reyes, guión bajo siete siete, y también pueden encontrar algunos estudios que van encontrando por aquí, por allá, y en nuestro teléfono siete noventa y tres cero uno cero uno. Muy bien, buenos días, Jorge.